¡Wow! ¡Hola chamakiros y chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Este vídeo es un poco así como improvisado En plan, no lo iba a grabar Pero hoy necesitaba como hacer esa rutina Un rollo safe place Para poner un poco mi cabecita en orden Hace par de noches que tengo Muchísimas pesadillas y no lo sé por qué No he visto ni una peli de miedo Lo más cercano a una peli de miedo que he visto Ha sido Ocus Pocus, así que no entiendo muy bien Qué me está pasando y me noto como súper Enganchada al móvil Lo primero que hago nada más despertarme Es mirar el móvil, ver los comentarios que han puesto Mientras dormía, responder Y esa nueva rutina no me está gustando Así que nada, hoy me acompañan En una rutina así como más de chill Espero desconectar, espero que ustedes si se sienten Igual que yo desconecten también And that's it Antes les quería enseñar algunas cositas que me he comprado Lo primero serían estas dos cositas de Kylie Que estoy flipando, nunca había conseguido Llegar a tiempo a nada de Kylie Lo primero pues serían estos labiales Que yo desde que volví de Inglaterra Me quedó trauma de los labios secos Entonces estoy comprando todo el rato Bálsamos o labiales súper hidratantes Y encima vienen tres Así que me sirve Ay, huele súper rico Y lo siguiente pues serían unos polvos translúcidos Por el packaging O sea, Kylie se las saca con el packaging Se vendrán vídeos de maquillaje Utilizando esto a ver qué tal Y de regalo pues te dan como un espejito Qué simpática la Kylie Miren qué bonito Y es así Para el bolso es increíble Luego otra cosa Un rodillito para el skin care Porque el que yo tenía se me rompió Se me partió por la mitad Y también me pillé la piedrita esta Lo veo muchísimo aquí por YouTube y demás Que es como para hacer como un lifting en el rostro Y ya lo siguiente no es nada nuevo Es esta cremita que utilizo antes de ponerme el desodorante Que así no hay manera de oler feo Pues nada Me voy a ir quitando mis pestañitas Y voy directa al baño Que necesito una ducha Necesito velas Necesito playlist chill Y recargar energía Una de las cosas que más me relaja En mi rutina de todos los días Es hacerme la skin care Siento que es un momento en el que conecto muchísimo conmigo misma Con cuidarme Con mimarme Con quererme No sé Me parece un momento súper especial Y que deberían valorarlo un montón No echarse las cosas solo porque sí Así que nada Voy a empezar a usar mis productitos Como siempre Mis productos de skin care coreano de Yepoda Es una skin care que me viene genial Porque los productos que traen en su rutina No solo son para cuidarse el rostro Sino que también trae productos para la hora de desmaquillarte Aquí en Canarias Como hace mucho calor Yo utilizo muchos productos de maquillaje waterproof Entonces este bálsamo limpiador me viene genial Porque quita hasta el maquillaje más resistente del mundo Ahora mientras sigo con el paso número 2 Les quería comentar que si están pensando en comprarse los productos de Yepoda Esta es vuestra oportunidad Porque están con el tema del black mom Y con este código que les dejo por aquí por la pantalla Tienen hasta un 43% de descuento en sus productos Cosa que está súper bien Porque el 43% significa 158 euros menos del full glow set Si me siguen desde hace un tiempo Ya saben que es la rutina que he estado utilizando en los últimos meses Y literalmente que lo perfecto que tengo en la piel últimamente Es gracias a esta rutina Continúo con el serum Cuando más bella me veo sin maquillaje Es recién me hago el skin care Me nota la piel súper brillante Como más tensa Muy fresquita Si ya saben les dejo el código y el link en la caja de información Yo ahora voy a dejar que el pelo seque un poquito al aire En lo que ordeno la habitación un tantito Más que nada el tocador que es lo que siempre dejo desordenado a la hora de maquillarme Y tengo que editar una cosita que tengo que mandar hoy para que me aprueben pues el vídeo Entonces lo que se seca sea un poco natural Le voy a echar lo que siempre le he hecho Que es este producto de Icon Que es como para desenredar el cabello Yo siempre he sido de las que dicen que disfrutan más del día que de la noche En plan si solo pudiese elegir un estado natural en el universo Pues diría que fuera de día todo el rato Quizás mi miedo a la oscuridad influya bastante en esa decisión Que si tengo 20 años y le tengo pánico a la oscuridad Pero pánico El ir al baño de madrugada con todo apagado El estar en un sitio y que de repente se apagan las luces como en un garaje o así Me voy a morir Así que soy team de día De hecho yo por el día soy muchísimo más productiva Me dan ganas de hacer muchísimas más cosas No me gusta nada ir al gimnasio por la noche Me gusta ir por el día Bueno, aunque ahora no voy ni por el día ni por la noche Porque no estoy yendo I'm so sorry about that Pero sí es cierto que para cosas así de relax Y para cosas de ordenar la habitación No te digo limpiar Pero sí poner las cosas en su sitio Hacer el bullet journal y todas esas cosas Solo las disfruto por la noche O sea, a mí este momento de estar ordenando mi tocador Me flipa, me fascina Si soy de esas que llega un momento en el que estoy tan engobiada Que necesito que mi environment En plan mi espacio Este limpio Porque si no siento que me saturo demasiado Así que para mí este tipo de circunstancias Me sirve como terapia Mi recomendación personal Es que si se encuentran pues en esta situación Muy saturados y demás No solo se metan en la cama a comer Y ver las Kardashian Intenten distraerse Dejando su ambiente más limpio Y verás como luego vas a sentirte hasta bien contigo misma Tipo, boh, he hecho algo Por lo menos no he estado tirada en la cama Y esa sensación de He hecho algo útil en el día de hoy Les puede cambiar muchísimo el curso del día Voy a aprovechar que tengo que editar pues este cachito Y les voy a enseñar pues con que edito los vídeos Que a ver, lo tienen en la cajita de información Toda la información acerca de con que edito mi cámara y demás Pero para que vean más o menos como es Yo edito con Final Cut Pro Lo tengo en un disco duro Porque es un editor que ocupa muchísimo espacio Y este ordenador no da para más Tengo un MacBook Pro No sé ni de qué año es Lo compré Refurbished Entonces por eso se sale más barato Y lo compré así Ya tiene como dos o tres añitos Y súper bien Se ve tal que así Y nada, pues voy cortando la parte que no quiero Dejo la parte que quiero Ah, terminé Tardé 20 minutitos Pero bueno 20 minutitos para un clip de un minuto y medio Hay algo aquí que no cuadra Y eso que antes era muchísimo más lenta Pero claro, con la práctica Y hacerlo tantas veces Pues le vas cogiendo maña ¿Qué pasa? Que soy una persona súper estricta Y muy crítica conmigo misma Entonces me gusta hasta que estén bien Los mínimos detalles Pero bueno, no pasa nada Ahora mismo son las 7 y media Es de noche O sea, lleva siendo de noche Desde las 6 y media, ¿no? Pero bueno Hoy hay la Isla de las Tendaciones Que es un programa de mierda Literalmente O sea, no tiene otro nombre Es un programa Una basura de programa Que te atrapa Que te engancha Que te da muchas ganas De seguir viéndolo Para la gente que no lo vea Pues es un programa aquí en España Que ya es como la tercera O la cuarta edición No me acuerdo En la que la gente va a ser infiel La finalidad del programa no es eso Tú entras con tu pareja Y te separan En plan a ti te ponen en una villa con chicos Y a ellos te ponen en una villa con chicas Y no puedes caer en la tentación Bueno, no puedes No debes Y la gente pues se olvida De que tiene pareja en un mes En un mes Que están ahí dentro Se olvidan de que tienen pareja Pero es muy entretenido Pero eso empieza como a las 9 o así ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer un poquito de bullet journal Por así decirlo Desde que tengo tanta papelería Y me he pedido tantas cosas de papelería Tengo ganas de estar Haciendo manualidades todo el rato Bueno, manualidades no En plan escribir Que si las pegatinas Bueno, hacer el bullet journal Vaya Y cada tiempito libre que tengo Me pongo a practicar el lettering Y demás Por si no lo saben Yo todos los lunes A las 11 y media de la mañana Hago bullet journal En Twitch So, acompáñenme A hacer un poquito de bullo Este es el bullo Que me compré Para el 2023 Vaya Que no ha ni empezado el año Y yo ya estoy decorando el bullo Día si día también Efectivamente Soy un ansias Me falta por comprar Una cosa que son como unas pinzas Que se le pone así al bullo Para que no te pase esto ¿Sabes? Es como un pesito Y así se queda así abierto Y es mucho más cómodo Aquí tengo algunos recortes Y demás Corto un poquito de aquí Y como que lo pondré Así Y tachán Así quedaría Finito Ahora voy a recoger Todo el desorden Que dejé aquí Y luego Voy a jugar Al Fortnite Sí, súper soy De un momento a otro Me volví gay Inmergente Hola, hola ¿Cómo están? Espérate, estoy aquí Muerta Soy tu ángel de la guarda Me dispara Pero soy muy malo Hace un ratito que dejé de jugar Porque estoy viendo Lo que les dije La isla de las tentaciones Y la verdad es que estoy flipando Y nada Yo ahora Voy a ir a cepillarme los dientes Y voy a aprovechar Y me voy a cambiar las fundas Que cada semana Pues tengo que Cambiarme las fundas A unas como más apretadas Por si no saben de lo que hablo Es de las fundas De los dientes De verdad La gente que ve A la isla de las tentaciones ¿Alguien entiende a Tania? ¿Alguien empatiza con Tania? De verdad No la comprendo Es un pesado Es el típico que está de fiesta Hablándote así Es que eres la más guapa De la discoteca, tía Dame tu Instagram Para seguir hablándote Y seguir conociéndote Porque es que me parece Que tenemos una conexión Súper especial Venga Yo últimamente Antes de irme a dormir He cogido la manía De echarme como colonia Es un body mist He hidratarme los labios Y siento que voy a dormir Súper fancy Como estoy aplicándome muchísimo Lo de romantizar mi vida Y pensar que estoy viviendo En una película Y que soy la protagonista Y demás Pues por eso Me encanta ponerme pijamas Súper cute Para dormir Hacerme la skin care Peinarme Echarme una colonia Como si Edward Cullen Me fuera a visitar A mitad de la noche ¿Sabes? De hecho lo estuve hablando El otro día en Twitch De que les recomiendo Un montón que lo hagan Sobre todo eso Para interiorizarse muchísimo más Lo de romantizar Vuestras vidas y demás Que siento que es algo Súper bonito Y súper necesario Para hacer de la rutina Algo un poquito más fancy Yo ahora En lo que estoy viendo La isla de las tentaciones Me voy a poner a editar un poquito Porque mañana Me voy a hacer las pestañas Y porque las publico Son un rollo de 10 minutos Me da tiempo Para editar un cachazo El vídeo Bueno gente Yo sigo aquí Son las 11 y media Esto sigue on fire Yo sigo editando Así que nada Me voy a despedir ya Porque presiento Que para cuando termine el programa Yo ya voy a estar En mi quinto sueño Así que eso Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós